Yo siempre, desde que vine al Perú, trabajé en proyectos sociales, en una ONG, para hacer proyectos de desarrollo. He descubierto que la pobreza, que es física real, intelectual, moral, venía no de la falta de dinero, de recursos, era causada por la falta de formación. Yo recuerdo que fui a Roma con el doctor Bollis para preguntar, para hacer una universidad católica, que se necesitaba. Y me dijeron tres cosas, ser fieles a la doctrina es por la iglesia, tener una fundación que pudiera sostener la universidad. Entonces, yo a lo que me pidieron, eso dije, no es la fundación, es la providencia, porque no tenemos fondo, no tenemos plata. Realmente se superó cuando llegara a Perú, me dijeron, tenemos un local para ti. Yo creo que el mejor aporte fue traer un nuevo espíritu, es decir, el espíritu de no buscar ganancias, de no buscar dinero, sino ayudar a la juventud a salir de sí misma, a superarse. Y a partir de allí hubo varias universidades, sino que se lanzaron a la aventura, porque, modestia aparte, fuimos el primero. Realmente que nos lanzamos a hacer una universidad católica. Normalmente, digo normalmente, las empresas que forman universidades tienen confines de lucro. Y creo que la providencia va por otro camino. Va el camino de la formación profunda humana, formar hombres con una gran humanidad. Cuando uno realmente se esfuerza en hacer esto, no es que uno encuentra la plata debajo de las piedras. Cuando llegué al Perú, me llama un amigo y me dijo, Lino, yo sé que tú necesitas un local, yo lo tengo, búscame. Eso es la providencia. Mi mayor deseo es que siga por el mismo camino, fortaleciendo la dimensión humana para los jóvenes. Lo que necesita el Perú es gente honesta, gente honrada. Y la gente es honrada cuando tiene una profunda humanidad. Y yo sueño realmente que nuestra universidad forme hombres auténticos, hombres íntegros, realmente, que puedan llevar adelante el país y construir un nuevo Perú, construir nuevos hombres. Yo creo que los siguientes pasos actualmente deben ser consolidar lo que tenemos. Hemos ido a ayudar a cinco regiones del Perú y eso ha sido un sacrificio muy grande para la universidad, para todos. Quisiéramos que este sueño nuestro, en las cinco diócesis, o cinco regiones, cinco zonas del país donde estamos, la universidad puede consolidarse en todos. Realmente ser un abanderado de la providencia y de la honestidad. ¡Gracias!